Y llegamos al aspecto de la tesis con más impacto en las geografías posteriores, su interpretación de los capítulos generales. Bueno, para continuar. Hace 15 años, Luis Miguel Huerta ha elaborado una reflexión sobre lo que estaba por hacer en cuanto a estudios del Parlamento portugués, porque ahora es perfectamente común utilizarnos educando el Parlamento, ya todo con el profesor Armando y con la sustentación que hizo para llamarlo así. Pero, como estaba diciendo, Luis Miguel Huerta ha elaborado una reflexión sobre todo lo que estaba por hacer en cuanto a estudios del Parlamento. Y en un texto lavado, Parlamento medieval portugués, estamos haciendo las preguntas ciertas. El subrayado, por ejemplo, la necesidad de hacer la comparación con los estudios sobre asegrías parlamentarias de los renos. Y una idea que es bastante era, y sigue diciendo, lo que dos es explorar la delegación recta a las cortes, sus oficiales superiores involucrados en la redacción de las propuestas rectas. Y estas ideas nada ha desarrollado. Pero, si se reúnen todos los títulos, en verdad, elaborados sobre cortes, se concluye que no vemos un retardo de producción. Otras de sus propuestas eran la de estudiar la acción de los protagonistas del clero, y sobre todo, de la noblesa en cortes. Y, ahora, se han desarrollado investigaciones, aún con cuáles, no sistemáticas, que se centran en esta perspectiva, en la perspectiva de estos estados. Otra de sus propuestas, analizar el grado de representatividad entre la hierarquía y en las distintas ciudades libres y cortes, aquí fueron elaborados estudios, muchos estudios, sobre esta temática. Vemos aquí los acentos, allí, la representación de los acentos, los revelados en 16 bancos, donde se sentaban los representantes de los 80 consejos. Aquí se ve la hierarquía, los círculos mayores son de los primeros bancos, y después se han bajado la hierarquía. Y, además, de estas propuestas, para estas dos que se forman desarrollando, se estudió el efecto del cambio de estatuto de los consejos con su representación en bancos, en la ceremonia de la inauguración de cortes. Por ejemplo, cuando una vida notable pasaba a ciudad, cuando ya era padre el estatuto de ciudad, efectivamente, cambiaba, sus representantes cambiaban en los bancos y iban para bancos superiores. Se ha analizado también el comportamiento político en cortes de los conservos cuando pasaban de regios a señoriales, porque, al contrario de lo que ocurre, creo yo, en otros caídos de la comínsula, cuando el rey daba un señorío, una vila, una ciudad, un hombre, esa ciudad o esa vila seguía en las cortes. No era representada por su señor, pero el consejo, los representantes de los consejos, a pesar de que sean señoriales, continuaban a estar presentes en cortes. Este es otro de los temas que se han desarrollado. Un muy especial, el propio Luis Miguel se ha ocupado de la percepción de los rituales de la ceremonia rural por los deleitados que ocupaban los bancos tráfegos. De las cortes había veces esos bancos, y él estudió lo que vio, cuál sería la perspectiva de los bancos detrás. Fenomenal como es normal, sus interpretaciones y sus opiniones. En lo que concernan los textos producidos por cortes, se ha también desarrollado una investigación con base en la estructura que el Nido de Sousa ha fixado, pero no sobre los requerimientos, pero sobre la argumentación. Ahora se ha utilizado análisis del discurso en la argumentación y no tanto en los requerimientos. Se foco también, esto lo determinado, los bastidores de las cortes. Sea el proceso de preparación de cortes a nivel local, sea, más recientemente, el proceso de redacción de las respuestas geístas a los argumentos. Porque tenemos solamente ahora para las cortes de 1498, muy lejanas, pero construimos todo el aparato documental, desde la formulación de los capítulos, por los consejos, son los cavernos, los capítulos, los pedidos, los cavernos de peticiones. Desde la formulación, por los consejos, pasando por la tramitación de los oficiales reinos, con sus anotaciones, que decía, este el pein no va a responder, esto va a responder sí, y después las respuestas finales. Bueno, para terminar, creo que tengo ahí más, son más tópicos de lo que se ha estudiado también, además de la gran obra, después de la gran obra de Hermino Sousa. De acuerdo con Luis Miguel Guarte, Hermino Sousa ha ganado el derecho de ser discutido y comprendo su deseo de agitar, ¿no es para aquí? No, 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 su deseo de agitar las aguas para estimular el debate y las pesquisas, pero creo que todavía no estamos preparados para gestionar con sustentación las bases de su interpretación. Sin embargo, volviendo al principio, el balance es positivo, aún pues como que respetando la característica de esta institución inacabada, también las perspectivas de enfoque historiográfico son flexibles, igual en catalogación de otras categorías en que suele dividirse la producción de la música. Gracias. 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 Gracias.